Habitantes del caserío Valle Nuevo del Cantón Guayapa, municipio de Jugutla, sostuvieron una reunión con dirigentes de Nuevas Ideas. Bueno, el objetivo ahorita es darnos a conocer en los diferentes cantones de Jugutla, en diferentes caseríos, comunidades, como sea, para que podamos obtener la victoria el 1 de marzo, que estaríamos compitiendo. Creo que hemos hecho un trabajo por el momento, por lo menos que la gente nos lo ha reconocido un poco. Hoy por hoy, pues estamos por correr el 1 de marzo para la búsqueda de los liderazgos dentro de los departamentos y los municipios, y al igual que del Consejo Nacional. El cargo que vamos a desempeñar, ahorita soy precandidato, vamos a competir en las internas con otros precandidatos, y esperamos en Dios y el apoyo de la gente de que nos pueda apoyar para ser candidatos oficiales. En Aguachapán, la juventud ha mostrado ser un sector muy organizado, así lo aseguró la candidata a la Secretaría Departamental de la Juventud. Yo tengo que andar en los dos municipios de nuestro Aguachapán, en esta ocasión nos encontramos acá en Jugutla, y acá nosotros tenemos un representante de la juventud, que es Herbert Lima. Pues esta actividad me ha parecido bastante bonita, y me alegra ver la casa tan llena como está. Tenemos una bonita actividad con el objetivo de poder hacer un acercamiento. Ahorita tenemos prácticamente personas que son totalmente afiliadas al Partido Nuevas Ideas. Además, en la reunión se habló de algunos logros obtenidos, tanto en el municipio de Jujutla, como en todo el departamento de Aguachapán. Que las cosas que se prometieron en campaña a través del presidente se están cumpliendo, prueba de ello es la calle que se está anunciando en este momento. Tuvieron que esperar 25 años para solicitar una calle, pues si ya gracias a Dios en ocho meses ya están los estudios, ya se está trabajando para poder hacer eso. En calle San José del Naranjo. En San José del Naranjo, exacto. Esa es la que se está haciendo y es la que están tratando de convertir, ya darle una nueva cara a la calle, realmente hacerla una zona transitable, en el cual podamos empujar el turismo. Estamos también tratando de gestionar la entrada a la salida directamente al mar, ¿verdad? Entonces son calles que nos van a llevar progreso y desarrollo en toda esta zona. Las elecciones internas se realizarán el próximo 1 de marzo. Francisco Miranda, Informativo 16.